Estas tesis, dije la vez pasada para los que no vinieron, son una filosofía de la economía. Si hay alumnos de ciencias económicas, les viene muy bien, porque por lo general en las ciencias económicas nunca se ve el nivel filosófico. Yo voy a ser un poco más insistente. En algún momento les voy a tener que decir, presten atención, porque la cosa no va a estar tan fácil. Habíamos terminado, y vamos a hacer un repaso, el tema del valor de uso. Debo decir que estamos antes, mucho antes del capitalismo. En cualquier tipo de civilización o desarrollo, o es decir, de nuestros pueblos comunitarios, hace 3.000 años, esto funciona. Hay un sujeto, y este sujeto constituye la cosa real. Voy a hablar de la cosa real. La cosa real como objeto de satisfacción. Quiere decir entonces que el sujeto es un sujeto de necesidad, tiene necesidad de comer. Pero también un sujeto deseante, en el sentido Freud, ich wünsche, dice él, yo deseo. Porque el objeto no es simplemente satisfacción de un nivel primario, sino que siempre es también cultural y espiritual. Así que uno no come pan, sino come un objeto cultural. Por eso que el sujeto es un sujeto deseante, que constituye, esta palabra constituye, es una palabra técnica. Ustedes, es fenomenológica. Voy a referirme a que Marx es un fenomenólogo explícito. Él va a usar la palabra lo que se manifiesta. Y eso le llama erscheinung. Lo que aparece es el fenómeno. Y la descripción del fenómeno es la fenomenología. Tanto del espíritu de Hegel, la fenomenología del espíritu, como Husserl, Heidegger o Merleau-Ponty, o filósofos contemporáneos. Marx es un fenomenólogo. Entonces, el sujeto se pone en la intención deseante y ve todas las cosas en tantos satisfactores posibles. Tengo sed, entonces busco algo que me calme la sed. Veo una pared, no funciona, una madera tampoco, el micrófono. Hacha, por fin, encontré una jarra. Y ahí tengo el agua, satisfacción de la sed. Puede ser una naranja, puede ser muchas otras cosas, pero la constituyo. Y esto le voy a llamar pragmasis. De pragma significa cosa, pero constituir a la cosa, pragmasis en griego. Y pragmata la cosa constituida como satisfacción. Y eso constituye a la cosa real como valor de uso. El valor de uso no es una cualidad de la cosa. Esa agua, pues, dicen los químicos, H2O o hidrógeno. Y dos, valencia por el oxígeno que tienen otras dos y H2O. Pero esa agua no es útil en tan total. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que la necesita para beber, simplemente es una propiedad real de la cosa y no es útil para nadie. Ser útil significa relacionar la cosa con el sujeto. Lo que constituye, cuidado, es una intención subjetiva. A la cosa como útil es mi necesidad. Puede ser que la subjetividad constituye la objetividad en tanto útil, no como una propiedad de la cosa, sino como una determinación del sujeto. Porque tengo sed, la cosa es un líquido bebible para satisfacer. Es decir, negar la negación. Negación es tener sed. Si no tomo agua, me muero. Es una negación. ¿Cómo niego la negación? Tomando agua y satisfaciéndome. Y recompongo materia y energía que mi cuerpo necesita. Cuidado. La cosa tiene propiedades reales. El H2O tiene una virtud tal que puede permitir al sujeto vivir, porque somos en el noventa y tanto por ciento de nuestra constitución celular, agua. Es una propiedad real. Pero es valor de uso solo en el caso de alguien que lo necesita. Miren, podríamos decir que hasta las plantas constituirían al agua como útil, pero no porque no tienen conocimiento de ello. Pero solo los vivientes constituyen los valores de uso. La planta, los animales, nosotros. Todos los demás, simplemente las cosas son reales en sí, sin ningún valor de uso. Propiedades reales. Por eso entonces que ser útil es una relación. Cuidado, Aristóteles tenía 10 predicamentos. Sustancia, cualidad, cantidad. Ya veremos eso qué significa para Marx. La cuarta era relación. Bueno, Marx es un artista de trabajar las relaciones relativas a relaciones. Todo en la economía son relaciones. Van a ver ustedes. Y la relación consiste en un término, uno, otro término, dos, la relación misma, tres, y la dirección de la relación, cuatro. La relación tiene cuatro momentos. Miren, por ejemplo, si yo pongo aquí a una mujer. Aquí pongo a otra mujer que es su hija. Al decir hija, ya quiere decir que esta no es una mujer, sino que es madre. Madre es un punto de la relación. Hija es la otra relación. La relación misma que es, si va de la madre a la hija, es una relación de maternidad. Y la dirección, justamente cuatro, es de la madre a la hija. Pero si lo cambio y pongo acá a la hija y acá a la madre, entonces la hija se relaciona con la madre, pero la relación ya no es de maternidad. Es de filiación. Y ustedes me dirán, bueno, el concepto de madre incluye al de hija. Si una mujer no tiene hija, no es madre. Y si la hija no tuviera madre, no sería hija. Claro que como tiene un hilo umbilical, no pudo dejar de ser hija. Pero la madre pudo dejar de ser madre porque no tuvo ningún hijo. Marx va a trabajar todo relativamente. Por eso que el concepto uno está religado al dos dialécticamente. Eso es dialéctico. Entonces, el sujeto deseante, uno, constituye a la cosa real, dos, en una relación de necesidad satisfactora. Y entonces, en la dirección sujeto-objeto, el sujeto constituye a la cosa real como satisfacción. Pero lo satisfecho, o es decir, la cosa en tanto satisfactor, ahora, de vuelta, es útil para el sujeto, en relación inversa. Eso es una relación de utilidad. No es lo mismo útil que utilidad. Útil es concreto. Utilidad es abstracto. Lo subjetivo es, entonces, lo que constituye a la objetividad como útil. Estoy hablando de subjetivo y de objetivo. Marx coloca la subjetividad como punto de partida de todos sus análisis. Marx decía el marxismo-leninismo tradicional. Si yo digo que está primero el pensamiento y no la realidad física, soy idealista. Si yo pongo la realidad física primero y el pensamiento o la subjetividad después, soy materialista. Marx era materialista. ¡Falso! Marx nunca dijo eso. La subjetividad constituye a la naturaleza como materia de trabajo. Si no hay trabajo, no hay materia de trabajo. ¿Qué es primero? ¿El trabajo o la cosa real como materia de trabajo? Primero es el trabajo. Porque sin trabajo hay cosas reales, pero no hay materia de trabajo. Marx parte de la subjetividad del sujeto humano. Contrario a ese objetivismo materialista ingenuo de la tradición con la que me voy a levantar violentamente porque ha desaparecido. Con la Unión Soviética y el socialismo real, desapareció el marxismo-leninismo. ¿Qué quedó? El marxismo en serio. Y Marx, un clásico para todas las generaciones futuras de la humanidad. Van a ver ustedes. Entonces, a su vez, esa cosa que tiene valor de uso, cuando la tomo y la subjetivo, pero al subjetivarla no es de pensamiento, sino corporalmente, me lo como, el pan se transforma en mi cuerpo. Y eso es el consumo. Este tema del consumo es fundamental. Vamos a llegar a la actualidad y vamos a llegar hasta la comida chatarra y la obesidad. Y vamos a ver temas de consumo. El consumo hoy es destructor de la naturaleza y del ser humano, pero en manos del capital. Entonces, el consumo que es tan fácil, comer, beber, vestirse, habitar, estos son modos de consumir. Dice Marx, ¿cómo yo consumo un vestido al tenerlo puesto? Porque cuando lo tengo en el ropero, puede ser consumido por la polilla, pero no por mí. Porque es potencialmente consumo, pero está ahí, no lo tengo puesto. El que tengo puesto es en acto, valor de uso, que lo estoy consumiendo en sentido que, por ejemplo, el vestido, si hace mucha calor, me defiende el calor, o si hace mucho frío, me defiende el frío. Ah, ¿por qué? Porque el sujeto tiene temperatura y debe conservarla. Entonces, es de nuevo el sujeto viviente, el punto de partida de todo. Entonces, vamos a ver después qué es consumo. Dice Marx, el consumo es la subjetivación de la objetividad. En lo Grum dice, hermosa declaración, dice, subjetivación de la objetividad. Lo que es objeto, se hace sujeto. Mientras que, ya veremos la tesis dos, el trabajo es objetivación de la subjetividad. Otro texto de Marx, muy interesante, que nunca se usó porque no se había leído a todo Marx. Este consumo, que es subjetivación, es entrópico. Eso es, ya entrópico, significa que algo que era útil, se transforma en inútil. De muchas maneras, yo como un plátano y tiro la cáscara. Puedo yo tomar esa cáscara, rehacerla de nuevo abono. Pero llega un punto en que ya el residuo no se puede reciclar, meter en un ciclo. Y cómo yo voy a buscar los restos de la cáscara, no puedo. Cómo buscaré yo los restos de mi anillo de oro, que por el uso se va consumiendo. Imposible. Entonces, la vida es entrópica. Porque al tener que tomar el satisfactor, ya destruye también. Y al consumir, no consume todo, consume algo. Bueno, hasta tenemos el residuo en nuestra disqueción. Vamos al baño. Eso se puede reciclar y hacer abono. Pero llega un punto en que es inútil. Inútil. Eso es entropía. Es irrecuperable. Y cuando son millones de toneladas, la Tierra se va transformando en un infinito basurero. El plástico que tiramos en la calle va al basurero, va allá, y termina en los océanos. Y los océanos se están forrando de plástico. Y el plácton se está muriendo y los pescados de nuestras bolsitas de plástico. Y eso es entrópico. Ya es inútil. ¿Quién va a recoger esa bolsita de plástico a 4,000 metros de profundidad en el océano? Nadie. Entonces, vean, la vida, al consumir, no logra después reproducir todo. Entonces, empezamos a degradar. Claro, para Mars todavía la Tierra era como infinita. No tenía la noción. Desde 1972, el matrimonio midó el límite del crecimiento. Un libro pequeño, miren qué año, hace 50 años apenas, donde suciaron las primeras computadoras. Empezó a ver que en el siglo XXI, por la mitad, empezaba a descender la producción en la Tierra, aumentar la contaminación y la vida empezaba a ser puesta en cuestión, porque empezamos a destruir la Tierra. Eso nunca había pensado la humanidad, ni más, porque la Tierra era tan grande. Hoy, cuando uno va en avión, digo yo, a veces va para Europa y después va a la China y vuelve por el Pacífico. A uno le agarra un poco de transprofobia. La Tierra se ha vuelto pequeña y parecían inmenso los recursos y son limitadísimos. Y como este bicho, llamado ser humanos, somos tanto. Vamos a tener que disminuir, pero no matando gente, sino controlando la natalidad, que es la manera moral y ética y racional de ser menos. Mientras que ahora producen y los matan vivos por la pobreza, pero podemos cambiar este sistema. Bien, el consumo no es inocente, deja restos y se transforma en un problema, pero me adelanto a la segunda parte. Por ahora, otra idea, este sujeto nunca es individual, siempre es comunitario. Y entonces no hay ese, yo pienso de Descartes, sino en último caso, nosotros pensamos. No hay una persona que trabaja y el otro que trabaja y después que intercambia a Adán y a Schmitt. Nunca hay una comunidad que trabaja. Y en principio veremos ahora, intercambia primero entre ellos en la comunidad y cada uno es un ser funcional respecto a los otros. Después una comunidad intercambia con otras, pero entonces esto ya exige toda una visión distinta del asunto. Terminamos con esto. Les voy a permitirme borrarse. La tesis 1, que estoy repasando, y pasamos a la tesis 2. Debo decir que lo que he dicho vale para todos los sistemas históricos desde el Homo habilis, hace cuatro millones de años. Pero también para el capitalismo, pero todo esto en el capitalismo va a ser subsumido y va a cambiar sus determinaciones. Esta palabra la voy a repetir muchísimas veces. Es la más marxista de todas las palabras. La voy a escribir primero en alemán. Se escribe así. Sub Sum Sion En castellano vamos a traducirla Sub Sion Esto a veces lo traducían en lo En lo En lo Obras de Marx en castellano, el Fondo de Cultura Económica y siglo XXI, muchas veces como negación, pero falso. Eso no es negación. Esto viene de una palabra alemana que se llama Que exactamente significa en latín subsunción Asunción Que significa que de abajo sube para arriba Asunción de la Virgen Asunción Subsunción Significa de abajo para arriba, de afuera para de Dos movimientos Si hay una totalidad, algo está aquí Abajo Y eso Sub significa que sube hacia arriba Y se mete dentro Un pedazo de pan O mejor El agua que voy a tomar Había un estrado que no vi Y casi me Esa agua Es una cosa real Ahora es parte de mi cuerpo Puede decir que ahora esa agua es cuerpo humano Pasó de algo inferior Una mera existencia física Hacer una existencia humana Lo que estaba afuera Está adentro Eso es subsumir Como un pedazo de pan El trabajo vivo va a ser subsumido en un sistema económico Ahora para eso hay que tener dos categorías La categoría de totalidad Todo bicorporalidad Y algo que está afuera Y eso que está afuera Le voy a llamar Exterioridad Y al decir eso Ustedes no saben Pero estoy innovando en la historia del marxismo Nunca se habló de exterioridad Entonces después se lo iré diciendo En qué consiste Es una novedad Pero Diputada Jorge Berasa Me dice No, que de dónde saca esa exterioridad Pero no sabe lo que son las categorías Y entonces por eso Que me critica Pero está bien Tenemos que producir debate Si no hubiera debate Pues estaríamos muertos Decía Marcuse En el hombre unidimensional En Estados Unidos El discurso Está muerto Porque no hay oposición Demócratas y republicanos Son lo mismo Obama Y Bush Son lo mismo Uno es afro A mitad El otro es blanquito Uno es de Texas El otro viene de Chicago Pero son lo mismo No hay discusión El discurso está muerto Entonces es bueno Que haya discusión Si nombro a algunos Es porque Les doy ¿Qué diría yo? La dignidad De estar discutiendo Como cuando Apple Me agarró Y me puso a su altura Y estuvimos discutiendo Y yo le dije Gracias maestro Me debo a su nivel Entonces Lo mismo con mis colegas Bien El segundo tema Ah bueno Y hablando de esto Subsunciar Subjetivación Significa Que entonces La objetividad Es subjetivada Dice yo En el consumo Pero pongamos Que ya no encuentro En el medio En donde vive el ser humano El objeto que antes Estaba a la mano Por ejemplo Un plátano Lo agarro y me lo cojo O La caza Se cazaban animales Que estaban No era tan agarrarlos Así nomás Porque había que tener Una técnica De la caza Pero pongamos que Existían animales Los que recolectaban Raíces Los recolectores Buscaban las raíces Y se las comían Iban y picaban Entonces Tenían satisfactores A la mano Y podían Consumirlo Cuando empezó A faltar El satisfactor Cambió El sujeto El sujeto Ya no era Solo Un sujeto De Deseo Que constituye La palabra Constitución Es una palabra De la fenomenología El objeto Como Satisfactor Sino que ahora Miren Lo que va a pasar El sujeto Del deseo Constituye La cosa Real Con valor De uso Útil Como un satisfactor Y él Como deseado Pero hay un sujeto Ahora Que no tiene El objeto Por ejemplo Se le terminaron Los animales De la caza Entonces Dijo Yo voy a Producir Animales No es lo mismo Ser cazador Que ser Cazador El pastor Ya está En otra actitud Porque no va A cazar Sino que agarra Los animales O toma Los animales Más Que diría Aquellos que mejor Cumplen con las necesidades Humanas Miren por ejemplo Yo siempre digo Una vaca Y ponga usted Una gacela O un león Mire león Que bonito Que es fuerte Musculoso Corde La gacela Salta Esos son animales Muy bellos Mira por Vaca Pesada Es un transporte De carne ¿Cómo es que hay Millones de vacas Y hay tan pocas Gacelas? Porque el hombre Dijo Esta Me da Como ex Entonces Primero Es fácil Cazarla Porque no Corde mucho Pero Antes que eso La empezó a reproducir Entonces Ahí está el pastor Aburrido Con su vaca Pero es mucho mejor Ser pastor Que ser cazador Porque el cazador Tiene que ir Atrás De los animales Y pues ahí No pesca nada O una liebre Placa Y se muere de hambre En cambio El pastor Es como decía Evo Morales Evo Morales Una vez estaba En un hotel Y le dijeron ¿Cómo usted Un revolucionario Está en un hotel De cinco estrellas? Mire Evo Morales Inteligente Y rápido Dijo Un hotel De cinco estrellas Yo he estado En un hotel De mil estrellas Cuando era pastor Allá en Bolivia Pastor Entonces el pastor Está muy aburrido Pero los animales Van comiendo Y van creciendo Van engordando Y después mata uno Mata otro Ya no mira Quién puede satisfacer Sino Que piensa ¿Qué puedo producir Para reemplazar Aquello Que no tengo? Ante la ausencia Del Satisfactor De la cosa real Como satisfacción El sujeto ahora Tiene Otra actitud Ante la realidad Y la constituye A la realidad De otra manera Le voy a llamar La actitud Poyet Poyetica Desde el griego Poyesis En griego Esto no más Que por pura estética Pero Haciendo autoestop Por Grecia Y viviendo Y viviendo En un albergue De la juventud Quise saber Si mi griego Era griego Y le pregunté A un compañero ¿Qué tal Escribe el griego? Y dice Muy bonito Pero letras De imprenta Yo creí Que era la letra Cursiva griega Pero no Esta es la letra De imprenta Poyesis Así se escribe En griego Poyesis Poyético Deviene Poesía Poyético Es fabricativo Es actitud Productiva Y por tanto La cosa Es constituida Como un Poyémata Como algo Producido No es lo mismo Desear una cosa Como satisfactor Que pensar Producir Una cosa Como producto Claro El producto Que va a ser El fruto De mi producción Va a tener Valor de uso Por si no Tenía valor de uso Para que lo produjo No voy a producir Una cosa inútil Pero no es lo mismo Encontrar a la mano Una cosa real Que haberla producido Por eso los griegos Decían Que La producción Reemplaza A la ausencia De tal manera Que ahora El sujeto Ya no es un sujeto De deseo Si no es un sujeto De trabajo Ahora aparece El trabajador Propiamente dicho El sujeto Productivo Y entonces Va a surgir Una nueva Constelación O espiral Miren como era El sujeto Deseante Necesitado Constituye La cosa real Como satisfacción Y la consume Pero ahora Como no tengo El satisfactor Entonces aparece Un nuevo Tipo De sujeto El sujeto Productor Que tiene Necesidades No tiene El satisfactor Entonces Lo produce Pero gracias A que Al trabajo Y ahora Lo que produce Es un producto Y ese producto Es un satisfactor Que como tiene Valor de uso Me lo consumo Entonces Ustedes ven que Apareció Otro momento Que es El momento De la producción Y ahí entonces El sujeto Como trabajo Ya no es lo mismo Que el sujeto Como deseo Y para que entiendan Un poco el tema En las 20 tesis De política Yo digo El sujeto De la política Sin dejar De ser Sujeto De deseo Y de Trabajo Es Una Voluntad De tal manera Que es un sujeto Con una Voluntad La voluntad También es deseo Pero es deseo Ejecutivo Y con respecto A otro ser humano Hegel Para los filósofos O para Los que estudian Ciencias sociales Comienza La política Diciendo En su Despliegue Categorial Porque él tenía Categorías Como las que estoy Explicando El punto de partida Es una Voluntad Indeterminada Este es el tema Que voy a Tratar Muy abstracto Hoy Indeterminada Significa Una voluntad Que todavía No ha hecho Nada Es como un niño Un niño Todavía Ni ha corrido Ni ha Estudiado Ni nada Acaba de nacer No es todavía Ninguna biografía Empieza No ha Tomado Ninguna decisión Es una Voluntad Que puede Hacer muchas Cosas Pero no ha Hecho nada Todavía Bueno Para Hegel El ser Cuidado Voy a explicarlo Despacito Porque vamos A ir Entendiendo Cosas Que para los Economistas No existen Pero para los Filósofos Tampoco Porque como no han Estudiado a Marx O lo han estudiado A la manera Marxista Leninista No han ido Al fondo Estamos viendo Marx Que resiste El ser Entonces Hegel dice ¿En qué libro? La lógica La lógica Es el libro Más abstracto Te voy a pedir A ti mejor Porque si no Yo voy a tirar esto La lógica Es el libro De Hegel Más abstracto Y mucha gente Lo empieza a leer Y no hay caso No entra ni En la primera frase Sin embargo Después de cinco Semestres de Marx Siempre usé Un semestre Para la lógica Y leímos Toda la lógica Es decir En vuelo De pájaro Pero Y entonces La gente Empezaba a entender A Marx Sin Hegel Marx Es incompletible Es un pensador Extremadamente Profundo Y no se lo puede Saber muy rápido Entonces Hegel Dice El ser Es lo Indeterminado Es como el niño Que acaba Que acaba de nacer Está indeterminado No sé si será médico Va a ser sindicalista Si va a ser jugador De fútbol No se sabe nada Está ahí Indeterminado Es el punto de partida No hay ninguna Determinación Porque si hay alguna Porque si hay alguna Ya quedó determinado Y empieza a ser algo Es todavía Nada Porque como No ha dado Ningún paso El ser Es al mismo tiempo Nada Este niño Todavía no es nada En el sentido Que no es ni médico Ni obrero Ni descapacitado Ni nada Todavía no es ninguna Determinación Por eso que el ser En sí Es indeterminado Y tanto indeterminado Es nada Pero una vez Que da el paso Y deviene real Es una cosa concreta Y la cosa concreta Le llama a Hegel Da Zay El ser Ahí Y no se imaginan Marx Dice exactamente La mercancía Es el ser ahí Del capital Y usa la palabra Ser ahí ¿Qué es? Un el Peor ¿Qué significa Ente? Los que no son Filósofos Me dirán Maestro Se está poniendo Esto Medio pesado Sí El ente Es algo Dice Hegel El ser Es indeterminado ¿Cuál es la primera Determinación? La cualidad Y entonces Ya el ser Dejó de ser Lo indeterminado Y ahora es una cualidad Cuidado El ser Lo va a tomar Marx En la economía En el capital La cual El ser que es Van a ver enseguida Le va a llamar Marx Trabajo vivo El marxismo tradicional Habla de las fuerzas De trabajo Trabajo vivo Les dije a ustedes En un diccionario De ocho tomos En Alemania Berlín No lo habían Pensado Como un artículo Posible Dentro de 400 Artículos Marxistas No habían tomado Este concepto ¿Qué es? Si me permiten La madre De todas las categorías Como decía Aquel Usain La madre De todas las guerras Bueno Trabajo vivo Se lo voy a poner El alemán Para que no digan Que lo inventé Porque Marx Habla alemán Si fuera Sartre Tengo que hacerlo En francés Y si es Rorte En inglés Y en fin Hay que conocer Lenguas En las ciencias Humanas Leven Significa Vida Y el genitivo Lebens Arbeit O Lebendige Mejor Lebendige Lebendige Arbeit Trabajo vivo Y él va a decir En los Grundris El trabajo vivo Es indeterminado Quiere decir Es el ser De todo lo económico Y cuál es la primera Determinación Para Hegel Del ser Es la cualidad Y Marx va a decir La primera Determinación Del trabajo vivo Es la constitución De algo Como valor de uso Esa es la cualidad El sujeto Se relaciona A la realidad Satisfactor Dije Y lo constituye Como Como valor de uso Empiezan a entender No Pues Después van a tener Tiempo de leer El texto Despacito Porque En las cuatro Primeras Con la mano La gente Que entiende Marx Pero filosófico Y los filósofos Tampoco lo saben Leer Frecuentemente El trabajo vivo Es todos nosotros Y entonces Cuando no encuentro El animal Porque se me escapa Constituyo A la realidad Como algo Que puedo Producir Y la vaca Que produzco Por el cuidado Del pastor Y que Genera una nueva vaca Bajo el cuidado Del trabajo humano Es algo Es un ente Pero el ente Lo constituyo Antes que nada Como útil Porque es Alimento Lo siento Mi querida vaca Hay vegetarianos Que le tienen compasión Pero casi Todo lo demás Le decimos Lo siento Pero yo te quiero Porque te voy a comer Miren que brutal Pero es así Entonces constituyo A ese ente A esa cosa Concreta Como valor De uso Y la primera Determinación Del ser De la economía Es el valor De uso La cualidad Ah ya Está siguiendo A Hegel Porque la segunda Determinación Después de la cualidad Es la cantidad Esa Esa Es la tesis Tres Va a ser El valor De cápito Y la cuarta Categoría Va a ser La relación De la cantidad Con la cualidad Y eso va a ser El dinero Y va a seguir El capital Uno por uno Siguiendo Las determinaciones De la lógica A la tracta De la filosofía Moderna De Hegel En el capital Despacito Por ahora El primer paso El sujeto Deseante Constituyo La realidad En tanto Una cosa Útil Satisfactora Y esa cosa Es un ente Satisfactor Entre ente Y cosa Es lo mismo Aunque no es lo mismo Pero para este caso Lo mismo Porque No quiero llegar A sutilezas mayores Entonces veamos El hecho De El trabajo vivo El trabajo vivo Va a estar detrás De todo lo económico Y va a ser Y va a ser el sujeto Pero Mars va a decir Indeterminado Y entonces Allí Tenemos Un tema Fundamental ¿Me puedes borrar? Dije El ser Es lo indeterminado En lo En lo El trabajo vivo Es indeterminado ¿Qué significa? Muchas cosas Primero Yo soy Un trabajador Posible Yo puedo ser Albañil Puedo ser Médico Puedo ser Muchas cosas Todavía No soy Ninguno En ese caso No cumplo Ningún trabajo Específico Estoy Indeterminado Pero Esa indeterminación Que es el ser Y este es un momento Ya capital El ser Que es el trabajo vivo Lo voy a poner así El trabajo Vivo Indeterminado Va a ser Subsumido Y voy a usar La palabra Subsunción Como el agua Que me trago En algún Sistema económico Cuidado Todavía ni sabemos Lo que es Pero Me anticipo Yo dije Que una cosa Era el campo Económico Y otra El sistema Todavía no he tocado Porque en la tesis Tres Vamos a empezar Y dije Sistema Pues si vale Vale La definición De Luhmann Y algunos En las redes Preguntó Quien es Luhmann Y mi amigo Juan Carlos Le respondió En plena clase Quien era Luhmann Porque tenemos gente Tres mil Cuatro mil Personas Viendo esta clase Así que No son los presentes Y en las redes Están diciendo No entiendo Tal tema Y alguno Ya le está contestando Bueno Niklas Luhmann Habla del sistema El trabajo Vivo Indeterminado Puede ser Subsumido Ahora voy a usar Esa palabra Técnica En una Totalidad Esta No es una Categoría Cualquiera Es una Categoría De categorías Valor de uso Una categoría Valor de cambio Plus valor Son categorías Pero totalidad Es una Categoría De categorías Martin Jay Un autor En Berkeley Gran marxista Tiene un libro Que se llama Totalidad Y marxismo ¿Qué es la totalidad? El capitalismo Es una totalidad El feudalismo Es una totalidad El sistema Azteca Es una totalidad Totalidad Dice Popper El que no entienda No importa El que puede entender Mejor Dice La totalidad No es objeto Por lo tanto No tiene sentido Tiene razón Popper Lo único que es Un ignorante Porque La totalidad Es la que constituye Todos los objetos Entonces no puede ser Ningún objeto Porque es la totalidad De ello Es un postulado Teórico Le hace Kant Dice El mundo No puede ser objeto Porque es todo El universo Está la luna El sol La tierra Todos los astros Todo Pero el mundo No es un objeto Es la condición De posibilidad De todos los objetos Ah, pues entonces No tengo Captación De la totalidad No la tengo Para Kant Pero sí Para Hege Porque si yo estoy Dentro de la totalidad La totalidad No la puedo Tomar como objeto Porque es lo que Me está rodeando Pero si me salgo De la totalidad Ahora la totalidad La veo como objeto Y digo El capitalismo Y lo puedo Constituir como objeto ¿Está difícil? Sí Después lo piensan Despacito Cuando leen El texto Pero la totalidad Es fundamental Entonces miren La hipótesis El trabajo vivo Indeterminado Es la categoría De todas las categorías Como punto de partida El trabajo vivo Puede ser incluido En un plan Paleolítico Y entonces Cazador O puede ser incluido En un sistema Esclavista Y entonces Pongamos Es un esclavo O puede ser Incluido En el capitalismo Entonces Trabajo asalariado O puede ser Incluido En el socialismo Y entonces Y entonces Y entonces Un trabajo Cuyo salario No paga el trabajo Sino que le distribuye Una parte De su valor Y el restante Excedente Es planificado Por la burocracia Política El socialismo El socialismo real Es otro tipo De alienación Del trabajo Del trabajo vivo Pero no es capitalismo De estado Señor Mandel Y una cantidad De gente Que dice Que La Unión Soviética Era un capitalismo De estado No saben lo que es El capitalismo No era capitalismo De estado Pero era otro sistema Histórico De alienación También Del trabajo Porque el trabajo Entró Y se Insistematizó Y adquirió Una forma Determinada Oprimida Entonces El concepto De su función Es fundamental Porque En cada sistema El trabajo Va a adquirir Otra forma Entonces Yo no les quiero decir Lo que es el capitalismo Les quiero decir Lo que es la economía Y vamos a llegar Al capitalismo Pero podemos ver El socialismo real Y podemos anticipar La crítica A todo sistema posible Marx no criticó Solo el capitalismo Sino que Al criticar El capitalismo Si yo descubro Su método Podré usarlo Para criticar Todos Los sistemas Económicos Futuros Y el socialismo No será El último Y después Vendrá El reino De los cielos Pensar eso Es también Fetichizar El socialismo Hay que tener Los ojos Muy abiertos Lo mío Es crítico De los críticos Críticos Y sobre todo De los dogmáticos Que creen saber Yo apenas Estoy aprendiendo Pero cuando me sale Un sabiondo Como decía Marx Lo puedo poner En cuestión Entonces Como decía Sócrates Parece Que en Atenas Él Pensaba Era el que Más sabía Porque Sabía Que Casi Más Sabía Y entonces Le preguntaba El zapatero ¿Tú eres zapatero? Sí Muy bien ¿Qué es un zapato? Y el pobre zapatero Que había pasado 40 años Ante los zapatos ¿Un zapato? ¿Qué es? Pregúntele usted A una señora Que está haciendo Su comida En la mesa Señora ¿Qué es una mesa? Le va a costar Definir ¿Puedo decir Cuatro patas? No La mesa puede estar Empotrada en la pared Ah Entonces ¿Qué es una mesa? No es fácil Entonces Sócrates Sabía que no es fácil Ni nada De lo que me rodea Y como Tenía conciencia De su ignorancia Era el que más sabía Los que creen saber Esos sí que son peligrosos Porque Piensa ustedes El gran científico Descubre Una Pero ahora Sabe Que no sabe Diez Sabe Diez Ahora sabe Que no sabe Cien Einstein Sabía algo Pero tenía Mucho más conciencia Que lo que ignoraba Y por lo tanto Le decían ¿Usted es un sabio? ¿Cómo va a ser? Yo soy un pobre Ignorante Apenas sea algo Pero tiene conciencia De lo que ignora Que son Mucho más cosas En cambio El realmente ignorante Cree que porque Sabe usar un Un zapato Ya sabe lo que es el zapato Volveremos Sobre el zapato Porque Heidegger Habla de eso Y también Aristóteles Y Marx Pero en fin Volveremos Entonces El trabajo vivo Va a ser la categoría Más importante De toda la economía Porque todos los sistemas Históricos Se preguntarán ¿Qué determinación Recibe el trabajo En la subsunción De la totalidad X? Si lo subsume Como ciervo Es un sistema Feudal ¿Pero qué pasa? El ciervo No tiene propiedad De la tierra Pero tampoco El señor feudal El señor feudal No tiene Propiedad De la tierra Es parte Del feudo Si el señor feudal Deja el feudo Deja de ser feudal Y no tiene Ningún poder Se transformó En un ciudadano De una ciudad Junto al feudo No hay propiedad Hay uso Común Entonces Pero a su vez Tiene sus instrumentos Como propiedad Y produce Algo que Es atribuido A él Pero tiene Que pagar Un diezmo O una parte Del tributo Al señor feudal Porque este Cumple otras Funciones Entonces Yo puedo Determinar Todas las maneras Como el trabajo Vivo Es subsumido En cada sistema Histórico Pero me estoy Anticipando Y dije ¿Cómo es subsumido En un sistema? ¿Qué significa Sistema? Sis En griego Viene del sin Y tema También viene De temático Pero también De tesis Como tesis Sistesis Síntesis O sistema Significa Lo colocado Junto al otro Quiere decir Que un elemento No vale por sí Sino Con su relación Al otro Y este con el otro Y este con el otro Hasta ser una totalidad Que tenga sentido Entonces En realidad Todo El sistema Es una totalidad En la cual El trabajo Es subsumido Como una parte Y va a cumplir Una función En cada sistema Hay que preguntarse Cómo funciona El sistema Para descubrir Eso Esa totalidad Heidegger En Ser y Tiempo Un filósofo Alemán Ser y Tiempo Es su obra Magna Dice Cuando yo Tomo un martillo Sé cómo funciona Eso Tiene un valor De uso También Pero no de consumo Sino de uso Para producir Valores de uso Pero también Tiene valor de uso Porque me sirve Para Usar una Ley física Por la que Con el mayor peso De la parte De hierro De ese instrumento Y la parte De menor peso De la madera En que tomo Me permita Discutir sobre la realidad De manera más contundente Que si lo hiciera Con la mano Un martillo Todos sabemos Cómo funciona Pero funcionar Significa que El martillo Es parte De un sistema Con respecto Clavo Y con respecto Al sujeto Que lo usa Y con respecto A la puerta Que hay que hacer Y tal Y tal Y desde el martillo Yo puedo sacar Todo el mundo contemporáneo Entonces Él toma el tema Del martillo Para explicar Que cada cosa Que es objeto De trabajo Cumple una función Dentro de la totalidad Por lo tanto El trabajo vivo Subsumido No va a ser Como dice Adam Schmidt Hay un sujeto Abstracto Me lo borras Un sujeto Que trabaja Y produce Una mercancía Y otro sujeto Que produce Otra mercancía ¿Por qué son otra? ¿Por qué son distintas? Ah, porque El ser humano Dice Adam Schmidt Tiene una tendencia Al intercambio Puede decir Que coloca Al mercado Como punto de partida Donde yo intercambio Pero no tiene Un sujeto De deseo Ni tiene un satisfactor Ni un valor de uso Como punto de partida Sino que es un sujeto Que produce Una mercancía Y el otro sujeto Dos Que produce Otra mercancía Y después La intercambio Y de ahí Sale el contrato Esta Ideología Abstracta Falsa Se come Todo Se come Todo lo previo Primero Ya dije Hay una comunidad En esa comunidad El trabajo El sujeto De trabajo Cumple funciones Quiere decir Que aún en el neolítico En la casa Cumplen distintas funciones El trabajo vivo Se determina Funcionalmente Y esa va a ser Ya la En el paleolítico La división técnica Del trabajo El ser humano Va a empezar A cumplir Distintos trabajos El trabajo El trabajo Y el trabajo Dos Pero porque Hay distintos Trabajos Porque hay un sistema De trabajos Y hay un sistema De deseo Una cultura Come Pan La otra Come arroz La otra Tortillas de maíz Ese deseo De un producto Es distinto En cada cultura Entonces hasta el deseo Es distinto Y los tipos De trabajo También En México Pues Se hacía un hueco Con un instrumento Especial Y ahí se ponía El maíz En los En Egipto O en algunas partes Del norte Del mediterráneo Se haraba la tierra Y se plantaba El trigo En cambio En la China No había necesidad De animales De tiro Ni caballo Ni nada Porque inundaban El terreno Tiraban con la mano Y salía el arroz Un caballo Come por 20 personas Si no necesito El caballo Hay explosión Demográfica La China Siempre fue Tres veces más Poblada Que toda Europa Desde hace Cuatro mil años ¿Por qué? Porque no usaba Animales de tiro Puede decir que El agricultor No arraba Sino Más bien Producía inundaciones Con muros Como sabemos Y ahí plantaba De otra manera Quiere decir que Esa totalidad Del trabajo Del agricultor Es uno Determinado Por la totalidad Y el otro En cambio Por ejemplo Puede estar Produciendo Un carro En la distribución Del trabajo Dentro de la comunidad No abstractamente Porque se me ocurre Y porque tengo Deseos de intercambio Y claro El carro Que produce El carpintero Le va a servir Al agricultor Para transportar Su arroz En la China Pero el arroz De la China Le va a servir Al carpintero Para comer Pero eso no Porque se le ocurre Sino porque son Necesidades Sistémicas Que sí que Los deseos Son sistémicos Y los productos Son sistémicos Y vamos Entendiendo Esto Desde siempre Desde que hay seres humanos Entonces hay una diferenciación De los trabajos De la comunidad En lo que vamos a llamar Una división técnica Del trabajo Porque hay pluralidad De satisfactores Y pluralidad De cosas reales Con distinto Uso Y de ahí entonces Que en las épocas Anteriores al neolítico La comunidad Distribuía trabajos Lograba Ciertos Satisfactores Los repartía No había excedentes O si había excedentes Era repartido Entre todos Y entonces Era una sociedad Llamamos nosotros Más primitiva Pero era una Sociedad De abundancia Trabajaban Seis o siete horas No había pobres Como no había pobres En el imperio inca Y en los aztecas No había pobres Y tampoco Había por ejemplo Limosneros Esa palabra No existía Y cuando se les explica Que era Decían Que cosa más extraña Que haya gente Que no pueda vivir Porque Entre los incas Cuando nacía un niño Se le daba Un pedazo de tierra No se le daba La tarjeta De identidad Para que se muriera O se dice Que cada niño Viene con un pan Debajo del brazo En algunos casos En otros Viene con una barriga Vacía Sin ningún pan Y además Para morirse Entre los incas Cada persona Recibía un terreno Y con ese terreno Podía vivir Hasta la muerte Y cuando moría Se redistribuía A un nuevo nacido Eso sí Era una justicia Sin excedentes Además El inca Cuidado Era un sistema Tributario Pero había En todos los pueblos Un terreno Del inca Pero se cultivaba Al final De cada parcela De los componentes Porque el inca Decía Un pueblo muerto De hambre No puede trabajar Bien las tierras Del inca Entonces Primero cada uno Trabajaba su terreno Luego el del inca Claro La producción De papa del inca Le permitía Hacer acueductos Grandes caminos Y también Tener un ejército Y conquistar nuevas tierras Etcétera Había dominación Y había excedente Y ya En manos De una minoría Así que ya no era Un sistema Equivalencial Sino No equivalencial Me adelanté el tema En el neolítico No había Gestión Oligárquica Del excedente Entonces Veamos El tema Este Que estoy planteando Este va a ser Una nueva categoría Fundamental Polémica Porque algunos Piensan Que esta categoría Ya es capitalista Y yo voy a ser Heterodoxo Voy a decir Esta categoría Es antidiluviana Como decía Marx Pero Marx la descubrió En 1872 Al corregir la cuarta redacción Del Capital Antes de la segunda edición Del primer tomo Del Capital Murió en el 83 Nació En 1818 Marx tenía 65 años Cuando murió Estaba joven Pero para la época Llegó Pocos años Diez años Antes de la muerte Logró distinguir Entre valor de uso Que ya hemos hablado Y valor de cambio Que todavía No hemos hablado Porque eso es Ya lo económico Y no hemos llegado A la economía Estamos ante La economía Estamos en la Tecnología Voy a explicarlo Enseguida Pero Marx descubre Entre el valor de uso Y el valor de cambio El valor como tal Y en Los marxistas Lo dicen Muy fácil Pero se olvidan De que Marx Es un descubrimiento Casi Antes que su muerte Después de haber Escrito cuatro veces El Capital Y haberlo editado Es una Muy Última distinción Que claro Como Era la corrección De la segunda Edicción Del Capital Que se escribió En 1865 Y se publicó En el 67 La gente lo toma Como algo Punto de partida ¿No? El concepto De valor Como tal Valor de uso Es la cosa real En tanto Satisfactor De una necesidad Valor ¿Qué significa Valor? Valor Como tal Es algo Distinto Al valor de uso Y al valor De cambio Y tan Es distinto Que No tenemos La palabra Para nombrar Esta Determinación Voy a usar Esa palabra Técnica De Marx ¿Qué es una Determinación? Ay, ay, ay Me borras Marx Marx habla Continuamente De lo siguiente Todavía no Porque estamos En las categorías Previas Él va a decir El tema es ¿En qué Consiste La esencia Del Capital? Y usa la palabra Esencia Vesen Y ahí La escuela Marxista Italiana Dice Ah, pero Esa es una Interpretación Esencialista No, no Es que la esencia Para Hegel Es un devenir Entonces no es nada Esencialista Pero es eso Y la esencia Dice En los Grundris Es una Totalidad De múltiples Determinaciones Entonces ¿Qué significa Para Marx Determinación? Esto en alemán Se dice Bestimon Spinoza Un filósofo Que Hegel Había leído Muchísimo Y que Antonio Negri Sobrevalora Hace ya Hace a un lado Hegel Y pone Spinoza Es un exceso Porque Hegel Siguió siendo El punto De partida De Marx Que invierte Pero vamos A ver Dónde De ninguna Manera En lo que La tradición Ha dicho Según mi Punto de Vista Vamos A ver En qué Pone a Hegel De pie Porque Caminaba Con la Cabeza Es una Manera Muy marxista Y la Crítica Pone de pie Lo que Anda Sobre la Cabeza Casi Todo anda A la Cabeza Casi Toda La ciencia Social La Sociología De Bebe La filosofía De Habermas Todo Todo eso Anda Sobre la Cabeza Hay que Volverlo A poner De pie Porque Están Invertidos Pero lo Veremos Después De a poco Dice Spinoza Y lo Escribir En latín Esta vez Dice Así Omnia Determinatio Negatio Est Negatio Es Una Formulación Extraña Toda Determinación Es Negación Esto es Dialéctico Porque la Gente Habla De la Dialéctica Pero No se Da Cuenta Lo Que Significa Si Yo Agarro Un Pedazo De Madera Es Todavía Indeterminatio Con el Pedazo De Madera Puedo Agarrarlo Como Arma Y Dárselo Uno En La Cabeza Es Una Posibilidad De La Madera Y En Eso Es Un Arma O Un Pedazo De Madera Hace Frío La Quemo Para Darme Calor Es Combustión Otra Posibilidad De Madera La Madera Puede Hacer Una Mesa Y Entonces La Madera Se Determina Como Mesa O La O La Puedo Hacer Mil Cosas La Madera Es La Cosa Indeterminada Sin Determinación Pero Hacerlo Arma Y Hago Con ello Una Lanza Para Matar A Un Animal El Cazador Y Después A Un Ser Humano El Guerrero Y El Militar Vienen De Los Cazadores Eso Eso Ya Es Una Determinación De La Madera La Madera De Vino Arma Y Ya No Puede Ser Por De Pronto Y En Actos Combustible Para Hacer Una Ventana O Una Puerta O Es decir Al Ser Esto Ya No Puede Ser Lo Otro Si yo Elijo Ser Ingeniero Ya No Voy a Poder Ser Médico No Voy a Poder Ser Abogado No Voy a Poder Ser Muchas Cosas Ya Soy Algo Deje De Ser Entonces Toda Determinación Hago De La Madera Un Arma Es Negación De Todas Las Otras Posibilidades Se Entiende Toda Determinación Es Negación De Las Otras Posibilidades De Lo Determinado Se Determinó En Una Posibilidad Y Negó Todas Las Otras Este Es El Lenguaje De Hegel Pero También Es El Lenguaje De Marx Van A ver Ustedes Textos Que Después Van A Escuchar Y Él Va A Decir El Ser Del Capital Es Su Realización Y La Desrealización Del Obrero Es El Ser Del Capital Y Está Hablando De Ser Y Realización En Un Conocen Pero Tampoco Los Filosofos Porque No Han Estudiado Un Poco De Economía Entonces La Filosofía Se Vuelve Etérea En Cambio Esto Es Bien Concreto Es Puro Filosofía Lo Que Estoy Haciendo Pero Esto Vale Para Todos Los Días Porque La Mayor De Nosotros Trabaja 8 10 Horas Por día Y Está Produciendo Mercancías Quieral O No Para Consumirla Y Todo Lo Que Estoy Diciendo Es Lo Que Estamos Viviendo No Es Nada Obtracto Es Algo Súper Concreto Entonces Toda Determinación Es Negación De Las Otras Posibilidades Y Entonces Habría En Esas Tres Actitudes Que Indiqué Una Manera Distinta De Constituir A La Cosa Real Si Parto Del Sujeto Deseante Esta Es La Cosa Real Cosa Real Al Decir Cosa Real No Crean Ustedes Que Estoy Diciendo Cualquier Cosa Es Un Término Muy Preciso De Todo Un Tratado Pero No Puedo Entrar A Explicarlo Que No Lo Denomino De Muchas Otras Maneras Porque El Objeto Es Un Modo De La Cosa Real Y En Fin No Voy A Entrar El Sujeto Deseante Constituye La Cosa Real Dije Como Valor De Uso Es decir Como Útil Y De Ahí Entonces Que Lo Consumo Pero Ahora El Sujeto En Tanto Trabajo Constituye La Cosa Y Cómo La Constituye Es La Primera Vez Que Voy a leer Un Pequeño Texto De Marx Que Dice Así Examinemos Ahora El Residuo De Los Productos Del Trabajo Cuidado Productos Del Trabajo Es El Sujeto De Trabajo Constituye La Causa Real Como Producto No Es Lo Mismo La Gacela Que Caso Que La Gacela Que Reproduzco En Un Rebaño De Gacelas Las Gacelas Que Reproduzco Es Un Producto No Es Lo Mismo Una Raíz Que Yo Como Que De Pronto Es La Patata Entre Los Incas Y Ahora Viéndola Tan Interesante Y Tan Nutriente Ya No Soy Un Recolector De Raíces La Papa Es Una Raíz Sino Que Ahora La Planto Sistemáticamente Y Soy Un Agricultor No Es Lo Mismo Un Recolector Que Un Agricultor El Agricultor Produce Sistemáticamente El Satisfactor Es Un Producto La Cosa Real Como Producto Es Lo Que Está Analizando Marx Mire Como Dice Examinemos Ahora El Residuo Me Llama Residuo Es Una Metáfora Porque No Es Un Residuo Podría Haber Dicho Examinemos Ahora La Constitución Real Del Producto De Trabajo Nada Dado En ello Salvo Una Misma Objetividad Espectral Welsi Dice Si yo Tomo A La Papa O A La Patata O Mejor El Maíz Pero No Como Valor De Uso Sino Como Fruto De La Agricultura Y Yo Tomo La Vaca Como Fruto Del Pastoreo Y Al Pescado Que Reproduzco En Una Estanque Como Fruto De La Piscultura Ya No Es Ni Cazador Ni Pescador Ni Recolector Ahora es Agricultor Trabaja Con Animales O Es Ganadero O Piscicultor Entonces Si dejo El valor De Uso Fuera Dice Nada Ha Quedado En Ellos Salvo Una Objetividad Objetividad Espectral Una Mera Gelatina Galerte De Trabajo Humano Indiferente Herenciado Un Tershit Loser No Determinado Entre El Pastor El Piscicultor Y El Agricultor Todos Son Productores Entonces Si yo Tomo El Trabajo En Abstracto Que Produce Productos No Me Interesa Si es Agricultor Ganadero O Piscicultor Sino En Tanto Tal Es Como Una Espectral Objetividad Indiferenciado Vean Que Estoy Usando Esa Palabra Que Es Muy De Marx Indiferenciado Significa Antes De La Diferenciación Antes De La Determinación Es Un Productor Que Puede Ser Agricultor Un Productor Que Puede Ser Piscicultor Un Productor Que Puede Ser Agricultor Pero En Tanto Productor Es Atractivo En El Valor Está Objetivado O Materializado Y Él Usa La Palabra Fergeg Stendlich Oder Materialisir Materializar Algo Es Que El Sujeto Hace Material Algo Cuidado Es El Materialismo De Marx No Es Que Las Cosas Sean Un Cascote Infinito Todo Es Materia Y De Ahí Sale El Espíritu Eso Quien Lo Dijo La Dialéctica Naturaleza Nunca Marx Habló De Esa Manera Él Dice Si Hablamos De La Naturaleza Como Naturaleza Ya lo Cité La Vez Pasada Debe Ser Alguna Isla Coralífera De Reciente Formación En Australia Donde Cayó Nuestro Pobre Pescador Después De 14 Meses Por Frustrando Cazar Tiburones Allá Por La Polinesia Marx Dice No Me Interesa La Naturaleza Como Naturaleza Es Un Problema De Los Físicos A Mi Me Interesa La Naturaleza Como Materia De Trabajo Porque Soy Economista Y Al Mismo Templo Me Interesa El Ser Humano El Materialismo De Marx Consiste En Constituir La Naturaleza Como Materia De Trabajo Y Constituir La Naturaleza Como Materia De Trabajo Es Materializar La Subjetividad Wow Este Estrado En Materia Madera Eso No Interesa Marx Lo Que le Interesa A Marx Es Que Hubo Un Artista O Un Carpintero Que Tuvo En Su Cabeza Y Lo Dice En Los Marocritos En 44 La Forma De Este Objeto Y Entonces Cuando Empezó A Cerruchar La Madera La Fue Determinando Y Le Fue Negando Otras Posibilidades Hizo Un Estrado Determinó Negando La Posibilidad De Esto De Una Puerta Una Ventana Mil Cosas Y Lo Que Tenía En La Cabeza Subjetivamente Lo Hizo Objeto Lo Objetivo O Lo Materializó Marx Usa Las Dos Palabras Que Si Que El Productor Objetiva O Materializa La Cosa Real Y Cómo Le Vamos A Llamar Esa Determinación De Ese Trabajo Abstractamente Humano Objetivado El Valor De Uso En La Necesidad Subjetiva Que Constituye La Cosa Como Satifactor Ahora El Sujeto Como Trabajo Constituye La Cosa Co Como Producto ¿Cómo Le Voy A Llamar A Eso Que En El Valor De Uso Se Llamar Utilidad Bueno Yo Voy A Inventar Una Palabra No Existe En Castellano Ni Ninguna Lengua Le Voy A Llamar La Productualidad Del Producto En Puro Marxismo Y Haciendo Por Analogía Si Esto Es Utilidad El Valor De Uso El Ser Producto Del Trabajo Humano Le Voy A Llamar Pro Du Tu Me Anticipo La Tercera Determinación Va a ser El Valor De Cambio Y Su Función Va a ser La Autobar Guide La Intercambiabilidad Del Producto Eso Es La Tesis Tres Pero Por Ahora En La Dos El Producto Como Producto Humano Es La Productualidad Eso Como Se llama Valor Pero No Valor De Uso Ni Valor De Cambio Sino Valor Como Valor Esto Para Buenos Marxistas Sería Un Debate Fenomenal En Este Momento Con Sánchez Fasque Bolívar Echeverría Y Todos Los Grandes Filósofos Habría Un Debate Bueno Porque Dirían No No Es Así Usted Está Objetivando Mal Y Sería Muy Interesante Entrar al Debate Pero En fin Se los Doy Porque Está Escrito Largamente En Otros Trabajos Y Creo Probarlo Estamos Antes Del Capitalismo Desde Que El ser Humano Es Humano Y Produjo Algo Un Anzuelo Para Transformarse En Pecador Ya Existe Valor ¿Cómo Puede Ser En La Grecia Había Capital Pero No Capitalismo Había Salario Había Plusvalor Pero Bolsones Pequeñitos Insignificantes Y dominados Por el Esclavismo No Había Capitalismo Pero Había Capital Eso Iba Ser Un Debate Tremendo Pero Voy A Ir Avanzando Si Lo Que Estoy Haciendo No Es Una Repetición Miren Ahora Cómo Empieza La cosa Real Es como Un Triángulo En Donde El Valor Como Tal Es la Objetivación Del Trabajo Humano Abstracto Y Cuidado Eso En el Capitalismo Va a Lograr Una Abstracción Mucho Mayor O Es decir El Valor En El Esclavismo No Funciona Como En El Feudalismo Como En El Sistema Tributario Y Sobre Todo En El Capitalismo Y Tampoco En El Socialismo Real Y En Cada Sistema El Valor Va Adquirir Otras Subdeterminaciones O Determinaciones Determinantes Determinadas Pero Por De Pronto Estas Son Las Tres Determinaciones Una La Utilidad Dos La Productualidad Y Todavía No he Explicado Tres La Intercambiabilidad Eso Define Lo Que Es El Valor Debo Decirle Que Para Los Economistas Es Un Problema Y Algunos Dicen Eso Es Una Tesis Ontológica Y Yo Digo Exact Exactamente Ontología ¿Qué es Ontología? Ontología Es Justamente La Reflexión Sobre El Sistema Como Totalidad Y El Ser En El Sistema Hacha Ustedes Me dirán Se volvió Abstracto Se los Dije Que Iba A Ser Abstracto Borremos Pero La Cosa Es Simplísima La Cosa La Entiende Mi Tía Que No Hizo Ninguna Escuela Miren Por ejemplo Y dice Wittgenstein Un partido De ajedrez O más Más fácil Todavía Partido Fútbol Pongamos Que viene Alguien Que nunca Vio el Fútbol Y ni Sabe Lo que Es Entonces Le prenden La televisión Y ve Once Contra Once Pateando Una Pelota Y dicen ¿Qué están Haciendo Esto? No Dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están Haciendo? Patean De aquí Patean De allá ¿Qué hicieron? No entiendo No sé Lo que están Haciendo Si no Conozco Las reglas Las reglas Son El ser De una Totalidad Llamado Juego Y a un niño Que es chiquito Que tiene Cuatro años Empieza a jugar Con Con unas piedritas Y a ver Y a ver Quién pone Maja En la inversa De su mano Y entonces Ah Tú hiciste Cuatro Qué bien Campeón Conoce Las reglas Y compiten Que sí Que es perfectamente Racional Por supuesto Si no Conozco Las reglas No sé Lo que pasa ¿Qué son Las reglas? El ser Del juego El ser Es Lo que hace Que todo Lo que está Ahí Yo lo entiendo Si yo entiendo Todo lo que hace El capital Sé el ser Del capital El banco El presidente Del banco De México Neoliberal La expatriación De lo que ha pasado Ahora En la energía La inflación El dinero Todo Debo entenderlo Si sé La esencia Y en el capitalismo Esa esencia Ese ser Es todavía Determinado Porque no es lo mismo El ser Del feudalismo Que el ser El ser Es El fundamento Esta palabra Es técnica Es Sobre lo que Se funda La casa Entonces Usted hace un cimiento Y luego Las paredes Están arriba Y ya están Determinadas Por el fundamento Y si usted No le pone Fundamento Es una pared Se le cae Porque no está Fundada Entonces El ser Del capital Es lo que Buscamos Y todo Lo que está Construido arriba Son lo que Aparece Del capital Pero que no es Capital Sino Apariencia Entonces Si yo Pregunto En una reunión Trabajadores Y lo he hecho Muchachos ¿Qué es el capital? Ah Es el dinero Son la fábrica Son los bancos Son los burgueses Son los obreros Y todo lo que Me diga No es el capital Wow La Marx Y yo entonces Le diría Todo lo que Ustedes están diciendo No saben lo que es O es decir Van a cortar La cabeza A Minerva Pero tiene 100 Y le sale otra Porque no le cortan Por el cuello No por arriba Marx En 1865 Fue invitado A una reunión De trabajadores Él no la fundó Estaba fundado Había unos 50 reunidos Y yo no sé Qué lugar habrá ocupado Pero seguro Como intelectual Que era insumido En su capital Biblioteca Del Museo De Londres Puro trabajo mental Pobrísimos Se sentó quizás atrás Y estaban luchando Los obreros Vamos a subir el salario Porque así Vamos a destruir El capital Y más Lo escuchaba Y por ahí Levanta la mano Digo yo Porque Le dijo Si usted quiere La próxima sesión Les quiero exponer algo Y estaba justo Trabajando El tercer tomo El capital Puede decir Que es muy interesante Porque en este año Estaba escribiendo Por primera vez El tomo uno Dos y tres Y los tres Lo escribió Recién hace ocho años Se publicó El tomo tres Ese lo conoció Engels Pero no lo conoció Lenin Ni Gamgee Ni Ni Mariátegui Ni Nadies Ni yo Ni Loh Porque se publicó Hace ocho años Yo trabajé En los archivos De Amsterdam Inéditos En alemán No inéditos En castellano Bueno Y entonces Marx pidió Y a la otra sección Él le escribió Dijo Una exposición A la internacional Sobre Trabajo Capital Y salario Entonces Le dijo A los obreros Mire usted puede Luchar Por infinito Salario Y no le hacen Cosquilla Al capital El capital Va a seguir Tan Feliz Les puede Aumentar El salario Y todavía Explotarlo Más que antes Porque no saben Lo que es La esencia En el capital Se queda En la apariencia Y debo decirle Aquí viene Lo político De Marx Sobran Los dedos De la mano Para saber Para contar Los que saben Lo que es el capital Y por lo tanto Nunca tocan Su esencia La esencia Del capital Es el ser Del capital Como fundamento De todo lo que Se construye arriba Se lo voy a decir Rápido Pero esto va a ser Como la Sexta Tesis El capital Es el valor Que se valoriza Por ahora Misterio Y dice Marx La esencia Del capital Se vuelve Misterio Misteriosa Se oculta Le gusta Ocultarse Como el ser No se manifiesta Entonces yo le corto A la cabeza Todo lo que no es Y el capital Sigue floreciendo Es como A un árbol Porque le corto A la rama Y el próximo Primavera Está más fuerte Que antes Tendría que haberle Cortado de abajo En las raíces Pero si se lo corto En un lugar No sabido Es lo que aparece Le quito Todas las hojas Lo maté El año siguiente Crece No sabía Lo que era La esencia Del árbol Entonces Fundamento Es el ser Y entonces El ser Del capital Es sin embargo El fundamento De una totalidad Esa totalidad Es un sistema Económico Que en el caso Nuestro O decir De estas clases Va a ser Que es el capital Y hay que saber Cuál es su fundamento Y su fundamento Es el valor Pero el valor En sus tres Determinaciones Por ahora Es incomprensible Lo que estoy diciendo Van a ver Como esto sea clara Marx Como todo Los grandes genios Es muy simple Y el que lo explica Confuso Es porque no lo entendió Pero si lo entienden Es clarito Y yo se lo explico Hasta a un niño Yo tengo una historia Que es Cómo le ponemos El cascabel al gato De unos ratoncitos Contra el gato Y les puedo explicar A los niños El capital A los ocho años Ya lo entienden Pero hay que saber Se lo explica Es un problema De pedagogía Y es muy importante Porque si no les digo No sabemos Dónde tenemos Que cortar Esto Que es el fundamento Marx le llama La esencia En alemán Wesen El valor Ver El ser Sein El ser Como fundamento Es la esencia Para Hegel O es decir La regla Del ajedrez Es el ser En extracto No he jugado Ningún partido Pero cuando empiezo A jugar el partido Empiezo a ejercer Las reglas Y cuando hay Un campeón mundial De ajedrez Se hace un partidazo Tremendo Y Don a la dama Y sin Esas jugadas Están Fundadas Fundadas En el fundamento Que son las reglas Pero vividas De una manera Genial Entonces Tenemos que ver Cual es la esencia Del capital Para entender Cómo el capital Funciona Por ejemplo Pero por qué México Transfiere plusvalor A Estados Unidos Uy Y al darles Las fuentes De energía Se hace un Araquiri Histori Mata el futuro De la juventud En una Élita Irresponsable Que estudian Economía Desde el presidente Del Banco de México Hasta el ministro Secretario De Educación De Economía Totten Y Harvard Y las grandes Universidades Que lo que enseñan Es la esencia Del capital Y cómo hacer Crecer el capital Pero en un país Periférico Ese mismo Que estudió En Harvard Quiere aquí Hacer crecer El capital Universal Y lo que hace Es empobrecer México Y no los ve Porque tiene Una ciencia Colonial Y que se mueve Diría Marx En los puros Fenómenos Pero nunca Fue el fundamento Que son Verdaderos Científicos Petichistas O es decir Que son Falsos Científicos No saben De Economía Y son Doctores De Harvard Y son Secretarios De Estado Y entonces Uno tiene que Decir Y tanto es así Que en todos Los niveles Estamos así Miren Va el secretario De Gobernación A poner Orden En Mechoacán Y entonces A los Autodes Defensa Los pone Presos Y 40 años De prisión A un Joven Que lo que Defendió Es la vida De su familia Y lo metió Preso Paso Bueno Yo puedo Aplicar a la Política Esto Es decir Hay un sistema Legal Cuyo fundamento Es algo Pero lo que pasa Es que ese fundamento Es falso Y entonces Toda la legalidad Es injusta Y entonces No entiende nada Y dice La soberanía Del Estado Ha sido Puesto en cuestión Porque esta gente Se ha levantado Un arma Y no es ni policía Ni ejército Entonces yo Voy a la Política Y digo ¿Cuál Es el fundamento De la Política? La soberanía Del pueblo Artículo 39 Y si no hubiera Habría que Ponernos Y además Lo van a Modificar Así ya no Queda nada Es mejor Así ya Pensamos que Hay que hacer Una nueva ¿Quién es Soberano? ¿El Estado? El Presidente Los Diputados Los Secretarios El Ejército La Policía ¿Eso es soberano? No señores Esto está fundado El fundamento es La voluntad De un pueblo Y eso es El poder En sí Indeterminado Lean la Política Que ha escrito Entonces Viene una policía Corrupta Y mete preso Gente Cuidado La crack Los otros Mechoacán Está más confusa La cosa Pero pongamos La crack Que es La comunidad Que ha elegido Su policía Como defensa Entonces Está fundado En la soberanía Del pueblo Entonces Dice Se han levantado Contra la soberanía Señor secretario ¿Usted sabe ¿Usted sabe algo De derecho? Claro Soy de la facultad De derecho Usted lo único Que sabe Es un formalismo Legal No sabe nada Del derecho Porque lo que Se enseña en la UNAM Es un formalismo Del derecho Que usted Si está de acuerdo Con la ley Es justo Hacha ¿Hidalgo Estuvo de acuerdo Con las leyes De India? Si hubiera estado De acuerdo Con las leyes De India Todavía seríamos Nueva España Hidalgo Se tuvo que oponer A las leyes De India Fue ilegal Tenía que serlo Siempre fueron Los héroes Ilegales ¿Dónde se faz A su legitimidad? En el fundamento La esencia El poder del pueblo Que es el único soberano Ahí estaba Allende Los patriotas La legitimidad Que estaba En la exterioridad Del sistema legal Bueno Yo hago toda una política Y me doy cuenta Las burradas Que hacen Las barbaridades Que hace la política Bueno La economía es igual Porque no sabe Dónde está el fundamento Han estudiado Cómo hacer Que el capital Crezca Y no saben Lo que es el capital Y claro Crece Y se lleva Por delante A la humanidad Y la naturaleza Vamos a ver Dese en cuenta Lo que he dicho Y lo dice Marx Si yo tomo La humanidad Más naturaleza ¿Qué es lo que queda De la tierra? Nada Si la tierra Es naturaleza Más humanidad Voy a decir Destruyen la tierra Y la están destruyendo Ante nuestros ojos Eso es el problema Ecológico Pero ya lo veremos Cuando lleguemos Al punto Entonces Tenemos unos minutos Para hacer pensar ¿Qué es la ciencia? La ciencia crítica ¿Qué es la ciencia? ¿Sabe? En México Se trabajó mucho Con un libro grandote El método científico Mario Bunge Mario Bunge Que tenía Un concepto Matematizante De la razón Que si el marxismo Y el psicolánisis No son ciencia Pues no son predictibles También no es predictible La termodinámica Estaba todavía Con un cuadradito En su cabeza De la antigua física Predictible De Newton A Einstein Einstein todavía No captó La termodinámica Que entonces Todo futuro Fenómeno Es impredictible Porque es infinitamente Complejo Y además Entrópico Entonces La ciencia No puede ser predictible Entonces Hubo un debate Muy interesante Entre Popper Y adornó Y es notable Porque Apos Hablaban Y el otro Era sordo Entonces se ha publicado Un libro Popper Lo mejor De la epistemología Moderna Y cuántos Popperianos Ha habido Entre nosotros He tenido un colega Que era tan Popperiano Que sacó una beca Se fue a Londres A la School of Economics Donde Popper Era profesor Fue a la meca Del popperismo A estudiar Popper Y llegó a Londres Y dijo Quiero estudiar Popper Lo miraron Y le dijeron Aquí no hay ningún Popperiano Ouch Tuvo que cambiar De temas Era un mexicano Sucursalero Puso una Sucursal De Coca-Cola O es decir Una sucursal De Popper Hay sucursaleros Habermasianos Hay sucursaleros De todo tipo Usted que es Marxista Y usted Yo Soy Psicoanalista Y usted Es kantiano Y usted Es hegeliano Y usted cree Que Hegel Era hegeliano Si le han preguntado A Hegel Usted ¿Qué es lo que hace? Yo intento Pensar la realidad Y superar esto Y aquello Ouch Usted no es hegeliano La ciencia crítica Que ojalá Se practique En esta universidad Toma la ciencia existente Y la repiensa Desde una situación Distinta Debe inventarla Completamente El que explique A un autor Lo debe hacer Como instrumento Y materia De su Destrucción Crítica Si lo enseña Para que sus alumnos Sepan Lo que dice Luhmann O Bourdieu Que yo he citado Y con eso se queden Los alieno Él tiene que enseñar Bourdieu Y criticarlo Animarse a criticarlo Desde una posición Desde una posición Distinta Eso es ciencia Marx dice ¿Qué es la ciencia? Ciertamente En este debate Lo que Adorno No logra decir Muy claro Es que la dialéctica Es una ciencia Es una ciencia fundamental Mientras que la de Popper Es una ciencia Epírica Y entonces Son muy distintas Porque la dialéctica Va al fundamento Aún de la ciencia Mientras que La otra Se queda Con los objetos El propio Kant Como les dije Puede decir A partir de los fenómenos La inteligencia Tiene categorías A priori Y constituye El objeto Este estrado Pero todas las cosas reales Tienen como último horizonte Una totalidad El mundo O si ustedes quieren El universo Pero ese universo No puede ser objeto Porque es la condición De posibilidad De la constitución De todos los objetos Pero sin embargo Yo puedo trabajar Las totalidades Y moverme Y decir Si hay una totalidad Que es el capitalismo Y hay oprimidos Visto desde esos oprimidos Puedo criticar Esa totalidad Y fundar Una nueva totalidad Que es un proceso De liberación De la primera totalidad No estoy pensando En lo dado Orheimer Lo dado Es lo positivo El capitalismo Pero él dice Lo que importa Es lo negativo ¿Y qué es lo negativo? Lo que está detrás ¿Y qué tal Lo que está detrás Y no se ve? Por de pronto El sufrimiento De los oprimidos El dolor Objeto de ciencia Y por eso Y por eso Marx dijo Habría que ser Muy animal Para darle espalda A los sufrimientos De la humanidad ¿Y qué es lo que hizo Marx? Ciencia ¿Cuál fue su Programa? ¿Por qué El que crea La riqueza Es pobre? Esa es la pregunta De Marx No es ¿Qué es el capital? Porque el obrero Que crea La riqueza Es pobre Para responder A eso Tiene que saber Lo que es el capital Pero no le interesa Estudiar el capital Para aumentar el capital Además Tampoco los economistas Saben mucho Lo que es Porque no hay Muchos economistas Ricos Si fuera ciencia Serían los más ricos Del mundo Tampoco Es como la meteorología Vamos a crecer El 3% Vino un terremoto Y se les vino Todo abajo Y en vez de salir Un día soleado Cayó nieve Los economistas Empíricos De la ciencia moderna Tampoco es una ciencia exacta Porque es una ciencia humana Y hasta los deseos humanos Parten de una libertad Y es en gran parte Imposible De predecir Marx dice Si el fenómeno Manifestara La esencia No sería Necesario La ciencia En el prólogo Del capital Si el dinero Manifestara El trabajo Asalariado El producto La mercancía El capital Industrial Mercantil Financiero Si todo eso Manifestara Su fundamento No es necesaria La ciencia ¿Por qué? ¿Qué es la ciencia? Es ir De lo que aparece En el mundo Al fundamento Y eso es la dialéctica Hay que saber Cuál es El sed Y entonces Empieza a entender Me anticipa Cuando yo tengo Un dinero Y soy eficaz ¿Qué significa? Que si hoy tengo Cinco pesos Mañana tengo seis Pero si hoy tengo cinco Mañana tengo cuatro Usted está Mal No es eficaz Y no es productivo ¿Cómo se mide La productividad La eficacia Y la racionalidad De una inversión? Aumentando La tasa De ganancia En su inversión En vez de ganar El cinco Ahora gana El seis Eso es racional Y eso es eficaz Y usted es un hombre De éxito Aumento De la tasa De ganancia Es uno De los criterios Del fundamento Del capital Una cosa Y si eso Estuviese Como fundamento De la destrucción Ecológica De la humanidad Del empobrecimiento De la mayoría De la humanidad Y de muchas otras cosas ¿Qué haría usted Para remediarlo? No puede Debe Como el aprendiz De mago Seguido Porque si no sigue Se le viene abajo El sistema Como dijo Bush No podemos firmar El protocolo De Kioto Porque tenemos Una crisis Entonces no firman El protocolo De Kioto En el protocolo De Kioto Es el problema Ecológico Es la vida O la muerte De la humanidad Eso no me importa Pero una crisis En Estados Unidos Eso sí me importa O es decir El aumento De la tasa De ganancia Es el fundamento Racional Contra Un protocolo De Kioto Hipotético Que para mí No es criterio De nada A lo que pasa Que esta racionalidad Es irracional Y como dice Franz Kinklamer La racionalidad Se ha tornado Irracional Porque ¿Cuál es el fundamento De la razón? Es la vida Si yo tengo cerebros Y tengo conocimientos ¿No es acaso Un producto De la vida Que en su evolución Sistema nervioso Llegó a producir Un cerebro Maravilloso Y una lengua Y yo estoy Al servicio De un sistema O mi cerebro Y mi lengua Y mi sistema Está al servicio De un aumento De la vida Dos criterios Distintos El ladrón dice La bolsa La vida Miren que Metafísico La bolsa De valores Wall Street O la vida De la humanidad Y esa es La encrucijada Lo racional Es el aumento De la vida Humana En su cualidad En su belleza En su esplendor Y no el aumento Del capital Ah es que Produciendo más Vamos a tener Más felicidad Y vamos a ser mejor ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Veamos un poco ¿Qué pasa? Y está fundado Sobre un mito La ciencia Moderna Está fundado Sobre algo irracional El mito Del progreso ¿Es realmente Nuestro mundo Mejor Que otros mundos Posibles Posibles O pasados? Eso es muy difícil De evaluar Pero Lo vamos viendo Por sus efectos Negativos Entonces Ciencia Dice Marx Es cuando El ser Se lo muestra Se muestra El ser ¿Qué es El capital? Y cuando lo descubro Ciencia Es descubrir El fundamento De todo lo que aparece El banco El dinero Las fábricas La producción La transferencia De valor Todo el mundo económico Yo lo puedo pensar Desde un fundamento Y si hago eso Lo explico La explicación La explicación Científica Mientras que La ciencia burguesa Lo único que hace Es quedarse En la pura apariencia Toma el dinero En el sistema En vez de ir al fundamento Que no sabe lo que es Jamás Toma el dinero Ah bueno Money No dinero Me salió En inglés Toma el dinero Toma el trabajo Toma el capital Productivo Toma Muchas determinaciones Del capital Y explica Uno por otra Y Marx Dice Dan vuelta En la pura superficie Y nunca Van a la Oculta La fundidad Y usa metáforas Lo profundo Y lo superficial Lo invisible Y lo visible Lo fundamento Y lo fundado Tiene un esquema La esencia del capital No se manifiesta En qué consiste La ciencia En manifestar En describir Entonces lo que yo Estoy haciendo Estoy Mostrando las categorías Anteriores al capitalismo Que van a ser Subsumidas después En el capitalismo Me van a poder Descubrir Qué es el capital Y entonces Voy a poder Explicar Todo lo que está pasando De otra manera Que lo hace Una escuela Liberal O neoliberal Que plantea Todo desde la superficie Del mercado El mercado Es como si yo Tuviese una silla En el medio Del mercado El tianguis Y viera Todo lo que aparece Y quisiera explicar Lo que aparece En el mercado Por lo que aparece Lo que dice Marx Es que Más allá del mercado Hay muchos otros Realidades Que no se manifiestan Entonces Esto Hegel Le llamaba El mundo De las apariencias Y Marx Tal cual Le llama Mundo De las apariencias O el mundo De las mercancías Y eso es el mercado El mercado Es la totalidad Apariencial Pero detrás de él Está la fábrica Está el obrero Que objetiva Su vida En el producto Y eso no se ve Y a eso le llama El martirologio El obrero Es martirizado Y su Corponalidad Es objetivado En el valor Y después No lo recupera Veremos todo eso Y entonces Después de Muchos años De estudio Se explicó Donde estaba El origen De su pregunta ¿Por qué El creador De la riqueza Es pobre? Y dice Es de esta manera Y lo explica Categorialmente Científicamente Porque da Razones Desde el fundamento Pero no en el sentido Popperiano Entonces muchos dijeron Marx no es científico Porque no cumple La definición De Popper La falsabilidad O la matematización Estricta Del fenómeno Y esa es la posición De Bunge Pero él es un Fetichista De un De una manera Superficial De la definición De la ciencia Y Debemos también Tener de la ciencia Una visión Crítica Parece Que son Justo las tres Si no Iba a entrar Un poco En la epistemología Crítica Pero lo haré Tendremos Muchas clases Así que Mostraré Qué es lo que Significa Una ciencia Habitual Que explica Los observables Tradicionales Y cuando De pronto Aparece Un observable Que no Lo explica La ciencia Hacha Entonces necesito Otra teoría Para explicar Un nuevo observable Y Marx Entonces Propuso En el Menos El momento La efervescencia El triunfo Del capital Y de la ciencia Económica La pregunta Negativa ¿Por qué El creador Del capital Es pobre? Pero para Poder responder Esa pregunta No podía tomar Ni la posición De los De Sismondi O de los Fisiócratas O de Adam Schmidt Malto Ricardo Nada Él tenía que tener Una nueva teoría Y esa nueva teoría Va a explicar Explicatio Científicamente Pero en un sentido No positivista Como el marxismo Leninismo Y muchos marxistas Que quisieron A partir de la Definición de Popper Decir que Marx Era científico Y lo que hicieron Es Desmarxizar a Marx Como el marxismo Analítico Que entonces Definió a Marx Desde El positivismo Adorno dice La razón Dialéctica Es razón Pero no es la razón Empírica Objetual Es una razón Que sabe funcionar Con totalidades Y no simplemente Con objetos Entonces vamos a tener Que volver Sobre esos temas Porque tener Una universidad Crítica Significa Tener Programas Clases Clases Y profesores Que sepan Pensar Críticamente La mayoría No son críticos La mayoría Repiten A los norteamericanos Europeos Son eurocéntricos Y entonces No explican Nuestra realidad Tan distinta A la de Alemania Francia Italia O Estados Unidos Entonces si yo explico Un autor de ellos En ciencias sociales Digo una burrada Porque nosotros Somos distintos Hay que inventar ciencia Pero aún la biología Y aún la física También hay que pensarla Desde la ecología Y hay que pensarla Desde el servicio A un pueblo También hay Una actitud crítica Entonces En esta cátedra Ojalá que Todos los semestres Siguientes Otros profesores Atacarán En otras disciplinas Una visión crítica Se establezca En esta universidad La cátedra Extraordinaria De pensamiento crítico Y eso alimentará La reforma De los planes de estudio Porque la OACM Dice tener Un nuevo Proyecto Pedagógico Pero eso es formal El asunto Es tener un contenido De sus programas Críticos Si no Mucha pedagogía Y al fin No sale un pequeño Burgués Que ni sabe Por qué Era pobre Y ahora se enriqueció Gracias al título Para más pequeños Burgueses Ya hay bastantes Universidades El asunto Es que El que surge De medios Difíciles Y de los medios Donde hay injusticia Y pocos estudian Termine por ser Un profesional Crítico Al servicio De su clase De origen Y no venderse Al capital Y esto es el punto De partida De todo el pensamiento Crítico Pero no ha sido Dogmático Sino que Hay que captarlo Y repensarlo Criticarlo Hacerlo propio Y ser crítico Todos Entonces Es muy importante En el momento De esta universidad Porque tuvimos Un momento pedagógico Primer rectorado Después se intentó Hacer ciencia Pero justamente Abstracta Se podía hacer Ciencia biológica Al servicio De una transnacional Cosmética Total Era ciencia No Si yo hago Invento Un nuevo cosmético ¿Para qué? ¿Haces bien Al pueblo de México? Pues no Parece que no tenemos Caras suficientes Bellas Para poner Esas cosméticas De la Orial de París Y que me dio Un premio En la UNESCO Eso Eso es ciencia Pero ciencia abstracta Ahora tenemos Que hacer un laboratorio De epidemiología Para estudiar La epidemia De la Ciudad de México Ahora si La ciencia vale Voy a estudiar La enfermedad En México Para que no Nos enfermemos Y si hay diabetes Y obesidad Y todo Los que estudian Las cuestiones De la salud Pues es un servicio Social gigantesco Pero no Los grandes médicos Investigadores Para ganar Un premio Nobel ¿Para qué interesa Un premio Nobel Si los premios Nobel Solamente les dan Cuando cumplen Los criterios Del CEP De Europa Y Estados Unidos Pero no los criterios De Kenia O O de México Eso no les interesa Además Los que descubren Lo que nos interesa A nosotros Lo produce A mi biógrafo Porque nadie Se lo publica Porque no tiene interés Y entonces No le dan Ningún punto En el CONACYT Y el pobre Por ideal Sigue trabajando Pero ignorado En cambio Los que cumplen Con los criterios Eurocéntricos Que publican Inglés En las grandes revistas Eso sí Van subiendo Y tiene muchos puntos Pero eso Pongamos Que descubren algo Pues le vale a ello Porque nosotros No tenemos medios Tecnológicos Para poder Llevarlo a la práctica Pensamiento crítico Vale para Todas las disciplinas De la universidad Hasta la matemática Varsavsky Un gran matemático Latinoamericano Tiene un libro Que se llama Ciencia Política Y cientificismo Y es un libro Muy interesante Muestra que hasta Un matemático Puede ser Un cientificista Y entre esos Estaba Mario Bunge Aunque no parezca Y sea muy famoso Me afronté a él Hace muchos años Y sigo pensando Que ese libro Que hizo furor En México Y se enseñó En las prepas Y en todas partes Es ciencia abstracta Que no descubre El colonialismo Epistemológico De nuestra ciencia Y el mismo Profesor En McHill Canadá Desde hace 40 años Dejó Buenos Aires Y se fue A donde debía irse A un país Del centro Donde ha publicado Diez tomos De un tremendo Tratado Filosófico Analítico Formalista Que no da cuenta De la realidad Sino de algo Que es realmente Un fetichismo En el pensamiento Bueno Hasta la próxima De la realidad De la realidad Filosófico Fíjense.